¿Qué es la construcción de calles? El tema de árboles, hay muchos árboles, la poda y la recuperación de las ramas. Sí, acá hay una comisión vecinal que trabaja mucho y bueno, vinieron seguramente a mirar los trabajos, a supervisar y estamos en mucho contacto con ellos. Sí, sin duda hay un gran trabajo del gobierno provincial, sin ir más lejos del asfaltado de la avenida Pujol, que creo que ya está próximo a terminarse, complementando lo que se hizo en la avenida Sarmiento, en la calle Paraguay, en la calle Belgrano. En fin, hay un ambicioso plan ahí de pavimentación con asfalto. Estamos recorriendo un poquito las obras de Ripio, que venimos llevando adelante por administración municipal. En este caso estamos en Payubre y Pasaje Esmeralda, que une la avenida Monte Carlo con calle Payubre. Es un lugar muy transitado de la ciudad y se incluyeron distintos tipos de trabajo, el zanjeo, el cuneteo, para primero poder garantizar el escurrimiento del agua y que el trabajo que hacemos con el Ripio sirva, consolide las calles y dé una mayor transitabilidad a todos los vecinos. En el barrio Doctor Montaña se realizaron aproximadamente 700 metros de Ripio en esta primera etapa y también se acondicionó primero la parte pluvial, que para nosotros es básica para el mantenimiento de lo que hacemos posteriormente, que es el Ripio. Bueno, completando el esquema de enripiado acá de este barrio, en el barrio Jardín, que básicamente desde el principio de gestión nos requirió mucha tarea, sobre todo por el tema de pluviales, de zanjeo, un barrio que se inundaba mucho, y también, bueno, en la reparación de calles, en el esquema de calle de tierra y ahora con estos esquemas de enripiado que estamos completando trabajo ya previsto previamente. Así es, sin dudas, la pavimentación que hizo el gobierno provincial de la calle Las Margaritas, que prácticamente es una avenida, es un trabajo que realmente cambió, cambió la fisionomía del barrio, de los accesos, y bueno, ahora se están completando otras obras que son necesarias para los vecinos. Mira, yo le veo muy positivo, muy bueno, digamos, yo vivo en este barrio desde hace 11 años, y en los 11 años es primera vez que una gestión se preocupa por los arreglos, digamos, del barrio. O sea, se hicieron muchas cosas buenas, digamos, como el ripio, como apertura de calles, en fin, mucho mejorado, digamos, que le brinda un mejor bienestar a los ciudadanos del barrio. Yo creo que el diálogo, el trato con el municipio es muy bueno porque tenemos buenas relaciones, digamos, si bien es un pedido que hicimos hace un año, pero se concretan los pedidos, digamos, tal vez un poco, no sé, para nosotros al menos fue muy positivo, digamos, estamos muy agradecidos, y mucha gente está agradecidos. Obviamente siempre hay alguien, hay alguno que nunca está, haga bien o haga mal, siempre están criticando, pero nosotros nos sentimos conformes. Sí, ya estamos agradecidos, obviamente, digamos, como comisión estamos muy agradecidos que hayan acudido y no hayan dado respuesta, digamos, a los solicitados. Siempre hay algo para hacer porque siempre faltan cosas, digamos. También comprendemos la situación, digamos, económica, tanto del país como del municipio, pero dentro de lo que se pueda yo creo que siempre vamos a ir intentando avanzar un poquito más, digamos. Gracias.